Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en Casa Buenos días, estudiantes del quinto grado de secundaria. Aquí comienza tu programa favorito, Aprendo en Casa. Hola, Patriz y Jesús. Sus saludos. Buenos días, profesor César y Pati. ¿Qué tal, amigas y amigos de la promoción? Estamos muy alegres para iniciar un nuevo programa. Buenos días, profesor César y Jesús. ¿Cómo están, chicas y chicos? Seguramente alegres y listos para iniciar un nuevo programa. Siempre con alegría y energías positivas, lo cual es importante en estos tiempos de emergencia sanitaria. No se olviden del distanciamiento social, no concurrir a reuniones sociales y lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos, sobre todo si salimos a la calle. Cuidar la salud es una responsabilidad de todos. Comencemos recordando. ¿De qué trató el programa anterior? Hemos deliberado sobre la importancia de la prevención en el cuidado de la salud y los factores ambientales que la ocasionan. Sí, y nos ha permitido sustentar nuestra posición a partir de la revisión de diversas fuentes de información sobre la importancia de la prevención en el cuidado de la salud y los factores ambientales que la ocasiona. ¡Excelente! Seguramente los estudiantes que sintonizan el programa están realizando lo mismo con la ayuda de sus profesores. Sí, pero hay algo que me ha generado preocupación. Cuando vimos en los factores ambientales, analizamos que la contaminación del ambiente daña la salud de las familias y muchas veces estamos expuestos a ellas sin darnos cuenta. Cuéntanos un poco más, Patricia. Quizás podamos ayudar. Por ejemplo, en mi comunidad sembramos maíz. Y mi papá con mi hermano lo curan con plaguicidas para que no les afecte la plaga. Y el plaguicida que empleamos es muy tóxico. Igual que en mi comunidad, donde también curamos la papa, el maíz, las alberjas, etc. Con plaguicidas para que no les afecten las plagas. Pero en los envases hemos visto que son elementos muy tóxicos y nos pueden llevar hasta la muerte. ¿Cómo aplican estos plaguicidas en sus embríos? Mi papá mezcla el contenido de plaguicida con agua en una mochila rociadora, o también le llaman atomizador. Luego se bombea y sale en pequeñas gotas que bañan a todas las plantas. Es cierto. Como las gotas son muy pequeñas, muchas de ellas quedan suspendidas en el aire. Y como la chacra es grande, creo que absorbemos las gotículas al respirar. Por eso es mi miedo. ¡Claro! Las rociadoras realmente ayudan porque esparcen gotículas y aerosoles que son muy pequeñas. Pero debemos protegernos, porque si eso ingresa a nuestro organismo, nos puede intoxicar. Justamente, el programa de hoy se denomina... Comprendemos las cantidades muy grandes o muy pequeñas de los contaminantes producidos por los fertilizantes. ¡Qué bien! Con este programa podemos ayudar a nuestros padres y vecinas para el manejo adecuado de los plaguicidas y sobre todo a protegerse de sus efectos contaminantes. Para continuar con este bloque, pedimos a los estudiantes del quinto grado que sintonizan el programa Tener a la mano sus lapiceros, cuadernos y una calculadora si lo desean. Yo ya tengo listos mis materiales para empezar a trabajar. Yo igual, profesor. ¿En qué actividades las familias de tu comunidad emplean estos u otros productos químicos? Yo tengo algunos vecinos que se dedican a la ganadería, en la cual utilizan remedios para curar a sus animales de los ácaros. Mi familia siembra papa, maíz, habas y trigo. Mis padres los curan con plaguicidas, empleando las mochilas rociadoras o atomizadoras. ¿Por qué le llaman atomizadoras? Buena pregunta, Patricia. Seguramente en ciencia y tecnología vieron los átomos, sus características, propiedades, etc. ¿Qué tamaño creen que tienen los átomos? Sí, los átomos son partículas muy pequeñas y para poder verlos se necesitan los microscopios. Bien, Patricia. Eso nos da una idea de que estas mochilas que los campesinos utilizan para aplicar los plaguicidas generan gotas muy pequeñas y por eso debemos protegernos. Además, así como existen objetos que pueden expresarse con cantidades muy pequeñas, también podemos encontrar otras expresadas en cantidades muy grandes. ¿Una muy grande? ¿Como cuáles? Como la distancia de la Tierra al Sol, por ejemplo. ¿Cuánto es esa distancia? Aproximadamente 150 millones de kilómetros. ¡Guau! Si de Huancayo a Lima viajamos de 8 a 10 horas porque tienen una distancia de 304.3 kilómetros aproximadamente, ¡no me imagino esa distancia! ¿Qué podemos hacer para protegernos de las gotitas muy pequeñas que generan los atomizadores al aplicar los plaguicidas en los cultivos? Creo que podemos investigar de qué tamaño son las gotículas y aerosoles que generan los atomizadores. Sería muy importante conocer cómo se expresan para comprender la información que vienen en los envases. ¿Por qué dices eso, Jesús? Porque en los envases he visto símbolos que no comprendo, como NM, UM, etc. ¡Excelente! Entonces comencemos por lo que mencionaste último. El símbolo NM que viste en el envase es del nanómetro y la UM es del micrómetro. Y no es una U convencional, sino que es un símbolo griego que se lee MU. ¿Y qué es un nanómetro? Muy buena pregunta, Patty. Podemos decir que un nanómetro es la milmillonésima parte de un metro. No me imagino cómo será ese tamaño. Para que se hagan una idea, un cabello tiene 60.000 nanómetros de espesor aproximadamente. Es muy pequeño. Si un cabello es tan delgado y mide 60.000 nanómetros, entonces para ver un nanómetro, creo que necesitaríamos un microscopio. ¡Qué pequeño! ¡Qué pequeño! Porque recuerdo que un centímetro es un metro dividido en 100 partes iguales. Y un milímetro es un metro dividido en 1.000 partes iguales. No me imagino cómo dividir un metro en 1.000 millones. ¿Les parece si utilizamos la tabla de valor posicional para representar estas cantidades y nos facilite su comprensión? No me diga que se puede, porque esa tabla la utilicé en primaria. ¡Claro que sí! Pero ahora podemos ampliar para comprender los órdenes y subórdenes del sistema de numeración decimal. ¡Qué interesante! ¡Ya quiero iniciar! ¿Qué recuerdan de los tableros de valor posicional? ¡Vamos! ¡Anímense a responder! ¡Yo! Es una tabla en la cual encontramos las unidades, decenas, centenas, unidad de millar, decenas de millar, centenas de millar, centenas de millar. Luego vienen los millones y así sucesivamente. ¡Excelente, Jesús! Eso nos permite ver cantidades muy grandes como los millones, billones, etc. ¿Qué opinas, Patricia? ¡Claro! Pero también podemos expresar los decimales. Por ejemplo, a la derecha de la coma decimal tenemos los décimos, luego los centésimos, sigue los milésimos, diez milésimos, cien milésimos y los millonésimos. Creo que continúa. Me alegra sus acertadas respuestas. Seguro que ayudó a los estudiantes que nos escuchan a recordar y coincidir con muchos de ellos. Ahora vamos a ver la clasificación en los órdenes y subórdenes para ver dónde se ubican los nanómetros. Sí, eso nos ayudará mucho. Lo mencionado por Jesús corresponde a los órdenes y a los subórdenes lo de Patricia. No comprendo. ¿Puedes explicar mejor, por favor? ¡Claro que sí! Por ejemplo, la unidad corresponde al primer orden, la decena al segundo orden, la centena al tercer orden, la unidad de millar al cuarto orden. Entonces, ¿puedo mencionar los subórdenes? Por favor, para ver si estoy comprendiendo. ¡Claro que sí! ¡Adelante, Patricia! Los décimos están en el primer suborden, los centésimos en el segundo suborden, los milésimos en el tercero, los diezmilésimos en el cuarto, y así sucesivamente. ¡Muy bien, Patricia! Ahora me gustaría que me respondan. ¿Qué entienden por una decena y una centena? ¿Y en qué situaciones de la vida los utilizaron? Una decena son diez unidades y una centena cien unidades. Para responder a la segunda pregunta, una decena la podemos encontrar en diez soles y una centena en cien soles. Además, diez decenas hacen una centena. Y las podemos encontrar cuando compramos un ciento de hojas bond para hacer nuestras tareas. ¡Excelente ambas respuestas! Pero, ¿qué pueden observar en sus respuestas? ¡Yo! Si agrupamos diez unidades, equivalen a una decena. Al igual que agrupando diez decenas, tengo una centena. Y diez centenas es una unidad de millar. ¡Claro! Entonces, puedo expresar una decena como diez unidades. Una centena como cien o diez al cuadrado unidades. Una unidad de millar como diez al cubo unidades. ¡Qué interesante! Los números se pueden expresar mediante las potencias de diez. Y el exponente los podemos relacionar con los órdenes del sistema de numeración decimal. ¡Muy bien! Seguramente los estudiantes que siguen el programa también encontraron otras representaciones. Se me ocurre representar cincuenta millones. ¿Cómo lo representaría empleando los órdenes del sistema de numeración decimal? Cincuenta millones es una cantidad muy grande. Y se puede escribir como cinco seguido por siete ceros. O también cinco por diez al exponente siete. Porque cincuenta millones está en el orden ocho. Entonces, el exponente de diez es el número del orden menos uno. Me alegro por todas las conclusiones que estamos arribando. ¿Y cómo podemos interpretar en el caso de los subórdenes? Creo que podemos analizarlo de manera similar. ¿Sí o no, Patty? ¡Claro! Pero en este caso, tengo mis dudas. Porque en las órdenes se obtienen agrupando de diez en diez. Lo cual significa multiplicar. Es por ello que los exponentes de diez van aumentando según el orden. Buena observación. Veamos con los subórdenes. ¿Cómo se escribe un décimo? Si colocamos en nuestra tabla un décimo, resulta cero coma uno. ¡Excelente! Y cero coma uno es una expresión decimal. ¿Y cómo podemos relacionarlo con las potencias de diez? Ahí sí lo veo difícil. ¡Ya lo tengo! Si dividimos uno entre diez, obtenemos cero coma uno. Es decir, un décimo. Es más, ahora recuerdo que uno entre diez es una fracción. Que se puede expresar como diez al exponente menos uno. ¡Tienes razón! Entonces, en los subórdenes se dividen entre diez. Y en el caso que está trabajando Jesús, el exponente menos uno del número diez coincide con el suborden. ¡Es cierto! Entonces, un centésimo se puede expresar como uno por diez al exponente menos dos. ¿Qué conclusiones podemos obtener en relación a los órdenes y subórdenes? En el caso de los órdenes, los números se multiplican por las potencias de diez. Entonces, en este grupo de números podemos encontrar los números muy grandes, como la distancia del sol a la tierra. ¿Y otros más? ¡Exacto! Y en el caso de los subórdenes, los números se dividen por las potencias de diez o se multiplican por las potencias de diez, pero con signo negativo. Y en este grupo estarían las cantidades muy pequeñas. Ahora entiendo cuando dicen que un nanómetro es la milmillonésima parte de un metro. Esto significa que a un metro lo dividimos entre mil millones y una de esas partes es un nanómetro. ¡Qué bueno, Jesús! Entonces, un nanómetro se puede expresar como uno por diez elevado a la menos nueve. Ahora me doy cuenta que los nanómetros están en el suborden nueve. Ahora podemos analizar las gotículas que generan las mochilas rociadoras, pues se sabe que llegan a generar gotículas desde las cincuenta a ciento cincuenta micrómetros. Y de un micrómetro, ¿cuál es su equivalencia con el metro? Buena pregunta. Un micrómetro es la millonésima parte de un metro. Entonces está fácil. Un micrómetro lo podemos expresar como uno por diez elevada a la menos seis, porque los millonésimos están en el suborden seis de nuestra tabla de valor posicional, lo cual es un número muy pequeño, pero más pequeño es el nanómetro. ¡Excelente! Estamos por finalizar el programa. ¿Qué aprendimos hoy? Expresamos con diversas representaciones y lenguaje numérico nuestra comprensión de los órdenes del sistema de numeración decimal. Al expresar en cantidades muy grandes o muy pequeñas el tamaño de los aerosoles que producen los fertilizantes en la agricultura y afecta la salud de la población. Estimados estudiantes del quinto grado, para afianzar tus aprendizajes, elabora una tabla de valor posicional para representar dos cantidades muy grandes y muy pequeñas mediante los órdenes del sistema de numeración decimal considerando las actividades agrícolas de tu comunidad. Recuerda, para revisar la tabla de valor posicional que elaboraste, utiliza los siguientes criterios. Identifica los tamaños de las gotículas y aerosoles que se producen al aplicar los plaguicidas en la agricultura de su comunidad, empleando las unidades y subunidades de longitud. Expresa los tamaños de las gotículas y aerosoles que producen las rociadoras según los órdenes del sistema de numeración decimal. Expresa tu comprensión de la notación científica mediante cantidades muy pequeñas o muy grandes producidas en las actividades agrícolas de su comunidad. Además, resuelve los problemas del cuaderno de trabajo Resolvamos Problemas 5, páginas 44 y 45. ¡Qué alegría compartir con ustedes y con los estudiantes que sintonizan el programa! ¡No se olviden de reflexionar sobre las siguientes preguntas! ¿Qué situaciones favorecieron en tus aprendizajes y cuáles los dificultaron? ¿Qué hiciste para superarlo? ¡Unas palabras de despedida, Patriz y Jesús! ¡Gracias, profesor! Realmente fue una gran aventura matemática comprender todo lo relacionado a las cantidades muy grandes y muy pequeñas. ¡De igual manera! ¡Fue un programa de mucho aprendizaje! No olvidemos practicar algunas dinámicas en familia para liberar nuestras tensiones y miedo. ¡Hasta la próxima! Colegas, reconocemos el esfuerzo que hacen para acompañar a los estudiantes. Te pedimos que los orientes en la elaboración de una tabla de valor posicional para representar dos cantidades muy grandes y muy pequeñas mediante los órdenes del sistema de numeración decimal de las actividades agrícolas de su comunidad. Considera los criterios presentados para analizar las evidencias y brindar retroalimentación para los estudiantes de manera oportuna y con pertinencia. Estimados padres de familia Valoramos el esfuerzo que realizan en la educación de sus hijos. Dialoga con ellos. Pídele que te comente sobre las cantidades muy grandes y muy pequeñas que se presentan en las actividades agrícolas y cómo se representan. Luego, coméntale desde tu experiencia cómo se representan estas cantidades en tu comunidad. Recuerda tratarlo con amor, paciencia y mucho respeto. ¡Muy bien, estudiantes, docentes y padres de familia! Esperamos que este programa haya sido de su agrado, permitiéndoles aprender. Nos reencontramos en nuestro próximo programa y por esta misma emisora radial. Yo me quedo en casa de forma segura. En esta situación de emergencia, las tareas del hogar y de cuidado no deben recaer únicamente en las mujeres. Todas y todos podemos encargarnos de las labores de la casa y de cuidar a niños, niñas, adultos mayores y enfermos que lo necesiten. Recuerda, al coronavirus también le ganamos con responsabilidad, solidaridad e igualdad. Perú está en nuestras manos. Aprendo en casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú C improves de la familia Aprendedora del Perú M uniforme Para Mind Tedisi Com banquet Monstanza Dan En